Los cuatro adolescentes que hicieron una broma en un micro subieron en las últimas horas otro video pidiendo disculpas. ¡Esta fue la broma! Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Y queremos pedirle perdón a esas personas que se cayeron. Perdón, ¿sabe qué? No pensamos que fuera a pasar algo así, o sea... Queremos hacer la broma, pero que no pase así. O sea, pensábamos que alguna persona que otra, capaz que ni nadie reaccionaba porque todo el mundo ha visto este video, pero aquí no se ha visto y pensaba, puta, van a ocupar esa gente y qué buena broma. Pero en las últimas horas también el Ministerio Público había anunciado que iba a investigar quiénes eran estos jóvenes porque habían causado pánico entre un grupo de personas, las que se encontraban en el interior del micro. Y es por eso que sus padres se han presentado voluntariamente ante las autoridades y uno de ellos nos acompaña acá en Estudios junto a su abogado. Damos la bienvenida a Edil Ávila y al abogado Denver Pedraza. Ambos muy buenos días. Bienvenido a la revista, señor Edil. ¿Usted cómo se entera de este video? ¿Dónde estaba su hijo participando? Muy buenos días. Primero, gracias a Don Intel por la cobertura. Comentarles que cuando ya sale el video en las redes sociales ya los padres me llaman y me dicen, reunámonos para ver un asunto que está circulando en las redes. Entonces nos reunimos y cuando ya miramos el video y hablamos con ellos, nos reunimos y nos explican ellos de que la intención fue hacer un video artístico, un video gracioso y ellos reconocieron que sí estaba un poquito fuera de lugar. Ustedes como padres, ¿cómo lo tomaron el video? ¿Les pareció gracioso? No, de momento cuando sale, yo me entero por las noticias. Lo primero me entero por las redes sociales, no le resté importancia. Y cuando ya veo al mediodía en el noticiero, entonces ya me genera una preocupación. Entonces, en ese momento preocupado es que me comunico con mi abogado y le pregunto, doctor, vio este video, queremos ver hasta dónde tiene sanción, si es un delito. Entonces él me dice, quédate tranquilo, no hay delito, pero esto no puede quedar así. Entonces, por eso que nosotros acudimos a los medios, acudimos a las autoridades para ver la parte correspondiente para que no continúe. Al hablar con los chicos, ¿qué le explicaron ellos? ¿Cuál era la intención? ¿Cómo definieron hacerlo? ¿La idea? ¿Cuándo? Esos detalles, por favor. Ellos tienen la idea, vienen haciendo algunos videos graciosos entre ellos. Entonces de ahí se les ocurre, vieron un video en internet y se les ocurre hacer algo similar. Pero lo que ellos no pensaron era de que iban a dañar a terceras personas. Se les salió en sí de las mentes eso. Porque ellos planificaron bien el ingresar una cámara al micro, el que estaba firmando, el que hace la alerta, y uno que es el que hace la reacción principal para que las demás personas reaccionen. Él dice, si yo no reaccionaba, la gente no iba a reaccionar. Pero se le fue de que había menores ahí en el micro, pese a que ellos tuvieron cuidado al elegir el micro, de que no haya niños o señoras que tengan niños en brazo. ¿Qué les dijeron ustedes como padres? ¿Qué acciones tomarán en su casa? Estamos evaluando. La verdad que para los cuatro padres de reunión vemos que es un poquito complicado porque ellos son chicos emprendedores, son gimnastas. Ellos tienen medallas de muchas participaciones en el deporte. Entonces vamos a evaluar la sanción que le vamos a dar dependiendo del criterio de cada padre. ¿Abogado, jurídicamente, en qué circunstancias se encuentran estos jóvenes? Bueno, lo he manifestado de forma pública, no existe delito alguno, pero por cuestión de responsabilidad fuimos a hablar con el director de la FELCC, pudimos hablar vía telefónica toda vez de que están en coordinación con el aniversario de la misma policía. Fuimos a hablar con el doctor Gómez Padilla, que es el fiscal del distrito. Se le dio las disculpas y las explicaciones del caso. El día lunes a las ocho y cuarto estamos hablando con el comandante de la policía para hacer llegar las mismas disculpas. Pero hay que tomar en cuenta de que son menores de edad y no existe delito alguno. Es simplemente una broma. ¿Deberán hacer alguna acción pública también para evitar sanciones a futuro? Bueno, eso lo va a determinar el fiscal del distrito, el doctor Gómez Padilla, y el comandante de la policía. Vamos a ser respetuosos de las decisiones de que ellos tomen. ¿Qué edad tienen los menores? Bueno, tienen 15, 16, el mayorcito tendrá 17 años. Bien, señor Edil, las familias que están afectadas por esta situación, ¿cómo lo han tomado? Ayer, ¿cómo se organizaron para presentarse ante el Ministerio Público? Bueno, nosotros, la intención de nosotros es a las familias afectadas pedirles disculpas en nombre de nuestros hijos. Como ya les manifesté, en ningún momento fue la intención hacerles daño, pero sí, ellos reconocen que se salió de controles, por eso que les pido disculpas en nombre de los muchachos a las personas que estaban en el micro. Y también decirle a otros muchachos que por ahí se les ocurre, porque esa era la intención de nosotros, transmitir un mensaje a otras personas que no hagan un video similar o que tengan cuidado si van a hacer un video de broma, porque esto puede pasar a mayores. Entonces, gracias a Dios, no hubo accidente. ¿No se conoce de víctimas? Porque en una parte del video se ve que cuando están bajando el micro hay empujones, hay una persona que se cae, hay otra niña que es alzada en brazos de manera, bueno, como pudo la madre para tratar de salvaguardar su vida. ¿Se conoce de víctimas en este caso? No, en este caso no se conoce, no existe ninguna víctima. Lo único que tenemos conocimiento es que muchas personas lo han tomado por el lado humorístico y dice, bueno, antes de que me hagan llorar, prefiero reír viendo este video. Bien, muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Nos mantendremos atentos entonces al uno en la respuesta oficial de parte de las autoridades del Ministerio Público y de la Policía. Muchísimas gracias.